Yo quiero ser como el sol que te acaricia la piel Y quiero ser manantial de agua fresca que calme tu ser Y yo quiero ser el calor que tu buscas en la oscuridad Y la primer sensación que tengas al despertar Quiero que pienses en mí aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha y aún quiero más Yo quiero ser tu amor, hacerte florecer Quiero ser tu amor, hacerte florecer Quiero ser tu amor, hacerte florecer